Y sí, sí, este es el ranking de Queremos Show. Pito se tiró al suelo mostrando otro talento. El mono de Capanga casi la queda ofreciendo lo que también sabe hacer. La abuela Tati Almeida se arriesgó como maestra de actividades prácticas. Vayamos al... Puesto número 3. Gracias a su más íntima imitación, Gerardo Romano escala una posición hasta el tercer puesto. Desplazando a Méxul Tisbelea. Yo les pido a todos los compañeros argentinos. Surpresivo, tan bueno fue su homenaje a Tangalanga que Antonio Viravente ingresó al ranking trepando directamente al puesto número 2. Hola. Sí. Sí, pizzería. Sí, pizá por cacas. Sos un viejo, boludo, vos. ¿Quién habla? Sí, me conoces, me conoces. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vos, boludo? ¿Qué calle? Encima la calle. Encima. Zapiola. Calle de puto, Zapiola. Bueno, te puedo ver que tengo un llamado. Bueno, vale, atendé, puto. Y llegamos a lo más alto del podio. Miren qué playback para mantenerse en la cima. El indestronable, Leonardo Sbaraglia. En esta sección consideramos que la querible estupidez del ser humano es un talento. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Se atreverá Luis Machín a cometer un atentado contra su propia reputación? ¡Eh! 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 ¡No! 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 Señor Luis Machín, ¿qué sabe hacer usted que el mundo desconoce? Muy pocas cosas, pero tengo que prepararme un poquito. A ver, atención, ¿eh? Agua. ¿Está mojando? Esto hace unos años no lo necesitaba, pero a medida que uno se pone... ¡Se está mojando la oreja! ¡Muera! A medida que uno se pone más grande, algunas cosas se entumece. La oreja, por ejemplo. Se moja la oreja así bien. ¿Qué es eso? Se moja la oreja muy bien. ¿Qué tenemos? A ver, ahí está. Ahí está, a ver. Ah, ahí está, ¿eh? Ah, ya sé, la mueve. ¡No! ¡Au, por favor! ¡No! ¡Vá! ¡Es un duende! ¡No! ¡Gracias por la vida! ¡Vivilo! 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 Sobrenatural, ¿me querés decir algo? ¿Cómo te lo aprendiste esto? Lo aprendí de chico, eh... Tocando la oreja fría de mi madre y de mi padre, mientras me dormía con el chupete. ¿Dónde está haciendo el Enterprise? Yo voy a decir que prácticamente he perdido la... La audición. Sí, no, no, tengo una audición de tísico. Es, este... No, no... Es muy blanda mi oreja. Gracias, Luis. ¡Vivilo! Lo pueden ver a Luis Machín, junto a Manuel Vicente y Celeste Jerez, el destino anunciado, la película de Juan Dickinson en todos los cines del país a partir del día de ayer, jueves, que se estrenó. Gracias, Luis, por venir, hermano. ¡Vivilo! ¿Apuntóte bien? Muchísimas gracias, eh. Gracias por venir. Antes de ir al musical, quiero agradecer que me mandaron este DVD, Los Cafres, 25 años de música, muy, pero muy bueno. Muchísimas gracias a Juan Chimole, que me mandó este DVD de Los Cafres, eh.